Con la ausencia del imputado arrancó el juicio en los tribunales de Liberia. María Cecilia Darcia García, madre víctima del imputado, narró al tribunal cómo su propio hijo la atacó una mañana del mes de agosto del año 2010. El hombre de apellidos López García, quien se le acusa de la tentativa de homicidio contra su progenitora, permanece internado en el hospital psiquiátrico, donde recibe tratamiento por esquizofrenia. Al amor a defensor público conversó sobre el caso con el corazón de la noticia. Creo que esto no sale de la tónica de la normalidad, no sería el primero, tampoco el último de los casos que se presentan en esta situación particular. Sí existe un elemento particular también en el caso de este juicio, de este proceso, existe también una documentación médica acerca de un padecimiento que tiene el imputado. Esto es lo que hace distinto al caso y esto es lo que hace distinto el juicio. No estamos ante un caso de impunidad porque el legislador ya ha establecido la posibilidad de juzgar a una persona que tiene algún tipo de padecimiento mental como el que estamos presenciando en este juicio. Los hechos por los que se le acusa a López se dieron en el barrio La Arena, propiamente en el patio de la casa, donde después de discutir con su madre le clavó un cuchillo en el estómago que provocó el traslado urgente de la mujer al hospital Enrique Valtodano Briseño, donde con la ayuda de los médicos logró sobrevivir. Al juicio se presentó la agredida y una pariente que estaba en la cocina el día de la discusión y logró presenciar los hechos. Para continuar con la audiencia, el Tribunal Penal extendió al acusado 15 días más de medidas cautelares hasta el 30 de marzo, donde continuará el juicio con la referencia médica sobre el estado de salud del paciente.